De nuevo nos encontramos con esta sección donde detendremos el tiempo y viajaremos al pasado para recordar las series de televisión que en aquel entonces cuando el poder adquisitivo tan solo daba para un televisor donde giraba en torno a él toda la familia y así al menos todos en la sala se congregaban y disfrutaban de la alegría familiar que hoy ha cambiado. En el día de hoy hablaremos de la historia de Manimal. Inspirada en una película de Paul Schrader, la marca de la pantera, Manimal contaba la historia de Jonathan Chase, Simon McConquerdale, un profesor universitario inglés que tenía la extraña habilidad de transformarse en cualquier animal. La serie duró solo una temporada, en realidad ocho episodios, y fue exhibida al año 1985. El concepto, acuñado por Glenn Earl Larson y Donna Ree Boyle, apuntaban a que Jonathan Chase conocía también los misterios del mundo de los animales, que se podía metamorfearse en uno de ellos. El don lo había heredado de su padre, con quien conoció los grandes enigmas de la naturaleza. El pasado del profesor Chase incluía viajes por África, el Tíbet, donde profundizó sus conocimientos, pero su habilidad de cambiar de forma apareció en medio de una situación de peligro durante la guerra de Vietnam. En el presente, el aristocrático, culto y brillante académico enseñaba comportamiento animal en la Universidad de Nueva York, asesorando al Departamento de la Policía. Los secundaban en sus aventuras Tyrone C. Earle, Michael D. Roberts, alias Tí, su compañero en Vietnam, convertido en ayudante inconfidente. Además, estaban la rubia detective Brooke McKenzie, Melody Anderson, y el teniente de la policía Nick Rivera, representado por Rennie Santoni. La mayor gracia de cada capítulo era el momento en que Chase se transmutaba en animal. Los efectos especiales eran bastante decentes en la era previa a los actuales avances digitales, y aunque la secuencia era corta y siempre igual, constituía el punto emocionante de cada historia. Y aunque se suponía que el profesor tenía la facultad de tomar la forma de cualquier animal, alguna vez se convirtió en serpiente y otra vez en halcón. La mayoría de las veces, el bicho escogido era una pantera negra. Tampoco era tan alto el presupuesto. Nada en el mundo evitará que tome ese vuelo. Gracias. Es Manimal nuestro recuerdo en Zona Cero. ¡Auxilio! ¡Nos! 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 CC por Antarctica Films Argentina